Yo creo que lo meto, eh Encara Sturridge, Encara Frenate, toca, triangula Musa Gol, no palo, no, no palo No, 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 que juego de mierda Que juego de mierda, 117 No te lo puedo creer 117 palos Era el empate, era el empate Juego de mierda, no, que juego de mierda Mira, lo había empatado Lo había empatado, alta jugada Sturridge Para Sterling, para Musa No, no, juego de mierda No me hagas esto 117, no, palo No, no, increíble Pará, pará, porque va a este Sturridge Gol 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 120 Gol 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 120 Gol Penales Nos vamos a penales Y nos vamos a penales Y nos vamos a penales 120 Gol Sturridge Sturridge Cántalo con el alma Cántalo con el corazón Sturridge Penales Y pegamos Y el penales Shhh Tranquilo Sturridge lo metes, eh Gol Gol Que grande Que grande encima Vá, divá, 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 lo erró Ay, golazo Golazo, golazo Golazo Estoy a un paso A un paso A un paso Ay, no Va Gómez Gómez, 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 Gómez Qué golazo Es golazo Muy bien pateado Musa Ahmed Tirala al medio Agnero Gol No, terminalo Se lo regana Se lo regana Va Perotti Va Keylor No, ti Ay, qué golazo Bien pateado Se anotó Va Coutinho Coutinho para la gloria eterna El club Gol Dale Y para el full champion Dale campeón 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 Sturridge El deletrio bruto 120 Sturridge Sí, sí Y está loco en el alma Levantes la copa Ganador Campeón Y esto va para YouTube Ian, como decíamos Va a ir para YouTube Sí, sí, sí Vamos No, no puedo creer Dale campeón Dale campeón 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 Se lo dijo al cabo Se lo dijo al cabo Campeón Campeón Ay